Kilómetro 25 saliendo de Cajamarca vía Aibagué Recorrido en motocicleta desde el kilómetro 25 hasta el kilómetro 29 Realizado el día miércoles 23 de marzo de 2016 En la fecha de temporada vacacional de Semana Santa en Colombia En este tramo del recorrido salimos desde Coello Cocora hasta la entrada Aibagué por Boquerón Trazado de la vía por la cordillera central Vía con muchas curvas y terreno muy ondulado Con una temperatura promedio de 22 grados centígrados ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y a los 29 kilómetros en Ibagué, que es un municipio colombiano ubicado en el centro occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los Andes, entre el Cañón del Conveima y el Valle del Magdalena en cercanías del Nevado del Tolima. Ibagué es la capital del departamento del Tolima. Ibagué es la capital del Tolima. Por allá era Bogotá. Nosotros nos metimos mal. Y no paramos. Kilómetro 29. Estamos en Ibagué. No paramos. No paramos. No paramos.